Producción Espegazo para México y la Unión Americana Buenas noches, bienvenidos. Esta es la participación de Sonido La Chingoncita. ¡Bailamos! ¡Iniciamos labores! ¡Vamos a bailar! Este es el ritmo y es el sabor de La Chingoncita. Ahí está el saludo. ¡Que estoy llorando! ¿Vamos? ¡No lo puedo creer! Para el Cachetes. ¡Pura Dinastía Castelán! ¡Pura Dinastía Castelán! Para Sonido Mirage. Un saludo para vos, Don Discotec. ¡Siempre con los mejores! ¿Cómo dice? ¡Cómo dice! ¡Ay, ay, ay! Ahí está para toda la gente de La Colmena Ahí está para Tania y Macaria Leiva Que ya nos acompañan Ahí está para Patriota Discotec Ajá Para Sonido Domínguez Y va en la voz La Chingoncita Saludos para el Rey Loco Sonido Poder Colombia El Bin Laden La Güerita Rangel La Chingoncita Ajá Ahí está para Miriam y Cindy Sosa Que ya nos acompañan Ya llegó el Fantasmota Pequeño Fantasma del Sabor Salsa con Amor Como dijo el Sol Caribe Ajá Ahí está para el Chiquichán Para el Bola Para el Bola El Lalo El Güero Y el Edgar Que ya nos acompañan La Chingoncita Allá está para Blanquita de La Colmena Para Sonido Villanueva El Patrón Ajá Como dice Para Sonido Villanueva Para Sonido Villanueva Para el Lobito Villanueva Para Nuevo México Que ya nos acompaña Ajá Está aquí el Rey del Chiquichá Sonido Estrella de América